Se cubre aquí atrás, mira adelante la montaña, mira la montaña, mira, tenemos uno aquí, tenemos uno aquí Estamos grabando pues, buena gente, bueno mi gente, estamos en vivo grabando con Sistema y Orson Vamos para acá, para San Martín En este episodio vamos a la Orson de carne de cañón, normal Karma Police Vamos allá, uno, dos y nos fuimos para abajo Sin darle más vuelta al asunto, más fuimos, vámonos para acá, oye, qué vaina es, hey, dígame Ahí la cara, estamos en vivo Este episodio está patrocinado por la Red Bull y la Monster, normal Ahí la careta, lo que déjame yo, yo tuve Este episodio está patrocinado por Hacerte Mil Don, si me escucho un grano, armo una explosión Manténgase fuerte y sano, mamándome los granos La careta, ahí estamos grabando, estamos grabando No, pero está bien, está bien, esto no es acto para el cardíaco Ojalá, ojalá no me encuentro con una mujer ayer Aterrizando una mochila número 3 de una vez y un botiquín ¿Cómo que decía? Mitolín hace feliz a... Al bichín No Y una granada y un cacodola, crees El juego le pusieron a Malú Tu fujín hace feliz a mi bing bing A mi bing bing Coño, pero explícame muñeco del diablo Una mardita, una mardita Una mardita 45 es lo que a mi me han dado Oye, pero el son unos MDP a mi Él ve que yo me meto en una casa y se mete atrás a lutear Aquí hay un caco número 2, arriba, en este edificio, en el segundo piso ¿En el segundo? En el segundo tu llevo Ah, en el vacuncito que tiene arriba Oye, pero aquí no hay nada, loco, en este edificio no hay nada No hay nada Nanarina Nanarina Tu fujín hace feliz a mi bing bing A mi bing bing, pam 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 Pues hola Pues que tengo hambre A usted me le encantan estos edificios aquí Quisemos una aplomación, mi hermano, ve Oye muchacho, con unos tiroteos de pinga Pero Olson me llevó todo Yo me voy a salir de aquí porque la careta Olson 6 la mierda Oye, yo no tengo nada, loco Yo lo que tengo una 45 Y un M16 una mierda Yo tengo un regalo de accesorios sin armas Mafuma, el número 2 de Mafuma, ok, vamos para allá No jodas yo Señores, pero demen un M16, por favor Demen algo Demen algo Demen algo, demen algo Builao de Isistema Builao de Isistema Eso es lo que se llama Tai Builao de Isistema Builao de Isistema Builao de Isistema Tuviste el Tigre, el Tigre Unos millonarios, yo creo que era en Navarrete Andaban en el helicóptero Y aterrizaron en una vaina para comprar chicharrones En el medio de la calle Y hay un sibaeño Oye, oye, mira Eso es lo que está builao Eso es lo que está builao de Isistema Eso es lo que está builao de Isistema Jajajajajá Fessa andenini Si isistema quiero una mira 4B Hay para ponerte la que Ah, que es la que es la granada Bueno, es también llegamos mas lejos Y mierda, mano Mi mierda Para ponerte Dios Para ponerse un joyito de soltadita. No he encontrado nada todavía. Una escopeta, oye, con 18. Ah, a ver, aquí tú ves. Ahora sí. Ahora sí estamos hablando. ¿Quién quiere un Mini 14? Aquí hay uno. Yo, yo, yo. ¿Tú la tienes? Aquí mismo, aquí mismo. ¿En serio? Aquí mismo yo estoy. No me haga coger para allá. Está aquí, está aquí. Coger para allá. Pero no me venga allí sin balas. Tiene 30 ahí. Yo tengo 30 también de una M16. Ok, déjame verlo. Por lo menos hay 30 balas. ¿Dónde está? Right next to me. ¿Dónde? Right here, right here. On top, on top of that box. Ok. Dile a pira por cuatro que tú me dijiste que me iba a dar. Aquí está. Ah, espera, 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 espera. Arriba, arriba de Polochés que está ahí. Ok, ya la vi. Uh, huela aquí. Hay pa, pa. Y bueno, nomás me faltan algunas 100 balas más de la Mini 14 y ya ganamos. 100 balas más. Panda. Panda. What the fuck? Hey, you speak English? No, no, no. Yo casi le podías recoger una, una, una vaina que había ahí, no. Psss. Tengo una hambre, mi hermano que no me aguanto. luego yo acabo de comer un steak o mira la foto en el grupo y lo subí con una salsa una salsa de restaurante una falta una salsa western y un bistec que me hizo el gringo vamos 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 y ese maldito gringo yo por eso no me gusta jugar con con estos maricones de mierda mira dónde es este tigre metido revívelo revívelo pero a mí me matan muchachos no joda yo chico vengo ahora orson viene por la derecha mía para allá ven 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 ensaname aquí métete aquí atrás de mí atrás de ven sáname aquí y luego ahora pero atrasito de mí hay uno a la izquierda al frente mío para allá arriba de la casa en la casa roja en la casa roja donde está ok aguanta cuidado a la derecha hay uno a la derecha hay uno en la rosada ahí hay uno ahí hay uno muerto buena muerto otro más me quedé sin bala el dios la de las armas de ella 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 lo habito no funciona si no tiene bala B1 aquí, Olson, B1 Espérate Murió ¿Quieres una por cuatro? Aquí la tienen Yo tengo, yo tengo Voy para allá Bueno Olson, tremenda jugada, metiste para adelante Yo no sé ni qué pinga tú hiciste para la muerte de esa gente ahí Claro no ¿Eres aún solo? No, míralo ahí, míralo el otro aquí a la derecha Papaya, coño, te guiaste, ¿verdad que sí? Te pasaste de rambo, ¿no? ¿Ya mataste que estaba en una casa verde? Sí, yo maté a él, tenía como un chaleco rojo en el tipo, vea Sí Ya lo maté, ya lo maté, el tipo quería darme la vuelta Déjame chequearle de tu manera El tipo quería darme la vuelta, me eché el ojo nada más ¿Y el otro dónde fue que lo dejaste? Míralo ahí Míralo aquí, loco Como está pegado a las cajas ahí se ve igualito Ya está bueno, está bueno Estamos armados Estamos adentro también Estamos en el medio, loco Perfecto, mira, hay gente ahí, vamos, vamos para allá En la cabaña están Vamos a meterme una bebida de zapata Por si acas Espera, 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 vamos a meterme uno a tomar Mira uno, mira uno, viene para acá Están acostados Están acostados, mira, mira ¿Dónde? ¿Qué número? Allá de frente 80, 80, míralo Lo maté Uy, estamos adentro Uy, estamos adentro Muy lejos adentro, estamos meternos aquí adentro Uy, 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 uy Ay, tío Ay, tío No 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 Cojones Vamos a lootear a ese tipo Vamos, vamos, vamos El otro debe estar ahí ¿Dónde va a andar solo? Estaba looteando a uno que recién había muerto Oh, ya Él lo había matado Por los 85 por ahí Ahora hay que mirar porque no es esa vez si nos esperan o... Ah User left your channel Vean Ya no hay Cojones, tan lejos estaba loco Coño, son dos Me resté de tener una mira chove que la va cambiando Nivel 3 se los odio Yalo usted a tú, chequea lo que tú quieras, yo estoy bien. Aquí se mataron un verguero de gente, loco aquí adentro. Ven para acá, brinca por aquí. Chacho, ¿qué es lo que no es aquí? Aquí hay una suplidora, ojo. No, voy a soltar todo esto y voy a coger. ¿Qué es lo que no hay aquí, ojo? Ven para acá. Espérate. A los peos de Orson me puse la mascarilla. Aquí hay muertos, dale para acá. Aquí adelante que tú vas a ver. Aquí se mataron tres en la escalera, loco. Ah, pero estos eran recientes. Aquí le di un escopetazo, parece que estos tipos. Vamos afuera, Orson. Vamos. Vamos, que estamos ya, mátalos, hierro. Vamos. ¿Dónde vamos? Estamos afuera. Vamos por aquí, así. No, quédate en la línea, quédate por ahí con estos marquillos. Casco número dos, nuevecito. Ahí hay uno. No, no, yo tengo un tres. ¿Está nuevo? No. Si estás jodido, cámbialo por ese. Pero tiene poquito nada más. Nada más te dan un solo fuetazo y boom, bye bye. Yo no espero ganarla, pero si me dejan ganarla la gano. ¿No tienes un car? No, tengo el M4A1. M16A es yo el automático. I always forget the name, el M4A16. Si, es lo mismo que tengo yo, pero yo tengo la SCAR también. La SCAR, ché, tengo un UMP para de cerca. Hay que darle para el centro un poco. Sí, pero no tanto tampoco. Es mejor que hacer... No, no hay que ver, sí hay que ver. Los rezagados vienen y es cuando lo cogemos. Estamos aquí demasiado la cara. Vamos a meternos aquí adentro un segundo. Así, vamos a meter ahí. Vamos a meter ahí. Vamos a meter en el círculo. Vamos a meter ahí. Qué círculo, ¿sabes? Vamos a meter ahí. y ya lo que nos queda es poco porque tú eres tú tienes que tener la esperanza lo que vamos a ganar siempre positivo a mí lo que me gusta hacer es jugar de extrema esa pena de ganar y eso es si gano gano pero con la jugada extrema que uno hace eso lo bacán bien vaina que como muerte bacana tú sabes jugada bacana como la que hizo ya que lo mató el motor vainas y esa vaina en youtube porque la muerte esa que puso ya en el canal que tú la viste en youtube y la subió yo lo vi como que las cosas cómicas que han pasado sabes a por nueve y lo jodió a todos ustedes estaba viendo el video y estamos dentro si para que nos pase por el lado así de que ellos ahorita y sentí los pasos y cuando salimos los chelos jajajaja estaba en adelante bien pero agáchate para que no te vean loco en una esquina si pero que si me agacho no veo para afuera yo no como se vea eso es gente que hay ahí en esa guagua no tranquilo que ahora van a venir me veo la boca muy blanca pero porque yo no estoy tan blanco no me cuidas yo estoy pálido está pálido está pálido cuidado sistema no diga mucho que ahora mismo con cualquier cosa hacen un dembow está pálido está pálido el traje de conectarlo como otro el locomotox es el avión ve uno ve uno olson ve uno viene para acá míralo míralo 70 míralo 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 por abajito de la montaña va cuando él pase cuando él pase le vamos a dar un plomo le damos un plomo prepara la automática como si acaso viene para acá te lo dejo a ti si viene a la nave viene no camine no camine pasó míralo míralo buena 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 no le diste de una ven 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 no te lo van a dejar a ti no me diste de darle un tiro no el tipo me hizo una maraña y vino por la izquierda y vino para la derecha si déjalo ahí déjalo ahí ¿qué? viste que trampa esta ajá te estaba peleando el día de cojones ¿de dónde salió? ¿de dónde salió? no lo dejamos ni respirar pa 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 y la cosa dice y la cosa dice raf y la cosa dice raf por ahí mismo no no yo estoy cantando la versión mexicana lo que viene de la original la original y la cosa dice raf la versión mexicana le dimos a uno que quería iba a pasar ahora mismo por aquí ese M4-16 son como si estuvieran tirando saliva por un calimete piu 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 él tiene que ellos tienen que venir ahora mismo ya se está caminando ¿sabes? yo lo que sé es que los edificios se van a meter en los edificios por aquí ya no viene más gente espérate deja que se acerque esa mía de azul todavía no salga no 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 hasta que no se pegue ahí y la cosa suena ra y la cosa suena ra y la cosa suena ra escubidu papa jajajajajaja pardita cumbia loco tal vez te lo encuentro tal vez me pica tal vez me pica y la cosa suena ra y la cosa suena ra escubidu papa Se están matando por 3.35 Ay, mira cómo tenemos que moverlo, loco ¿Lo teo a ese tipo o qué? Vamos ¿Para qué me siguen? Diablo, yo el tigre agarro una AK-47, este mamá huevo Coño, loco, ese tipo tiene 7 Ya, no, pues este tigre Diablo, coño, hijo de su maldita madre, mamá huevo, coño Vamos, papá, vamos Ya, vamos, vamos allá Espérate, espérate, no, no, no Vamos, 8, vamos 7, 7, 7 fucking mediquibes, yo tengo 5, vamos arriba Dios ¿Qué es lo que se suena? Scooby-Doo, papá Una orillita, la orilla derecha Está de pinga esto, mamá La crece, y ese pisoteón que tú me dices Eso es nuevo en el juego Carro, carro La oye, mamá, mira, me gustaría tener la cama Tenía que haberlo dejado, loco Hay que poner algo que lo agarre ahí La cagamos por estar disparando Vamos a subir por aquí, vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí No, yo tengo silenciado el maricón Ay, 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 llegó Yan Llegó Yan, llegó Eh Llegó Yan No, calma No sé por qué, ese es diferente o qué Original Será del tuyo Mira uno, Orson, lo estás mirando A la derecha, arriba Vinga Yo le disparé, yo le disparé Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Espera, no, 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 lo estás mirando Lo estás mirando, lo estás mirando Lo estás mirando Aguántala, aguántala Sí, ya lo vi ya, espérate Por gusto Vamos, vamos, vamos No nos quede, no nos quede, no nos quede No nos quede, no nos quede Ay, nos cogió esa mierda, loco Dale, dale pa acá, dale pa acá, dale pa acá Pero maldito Hugo Ponte pa lo tuyo Dale pa acá, dale pa acá, Orson Mira uno, a la derecha ya Tenemos gente a la izquierda también Vamos a llegar, pero ahí mismo Acostado y cuidado a la derecha Cuídate a la derecha ahí Mira, viene por arriba la loma Mira, mira, a la izquierda Vamos a meterlo aquí abajo, aquí abajo Estos palos, estos palos aquí La maldita marihuana Mate uno, mate uno Estaba aquí delante de mí Mira, mira, mira ¿Qué? Orson, tengo gente aquí Tengo gente aquí Oye, oye, oye Oye, oye Espérate Necesito ayuda tuya Necesito ayuda tuya Espérate que me estoy quedando, me estoy muriendo Espérate, mira que estoy riveando Corre, corre pa acá La maldita marihuana Corre pa acá, corre pa acá Corre, corre, corre Salva, 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 salva Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿El tipo murió o qué? Ya lo monté Perfecto ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, usted está en candela Y no el cubano Yo no quedo, yo no quedo Mira por aquí arriba, Orson Muy rápido Por ahí arriba la montañita Que habían tres Coño, mira, ya hay gente, Orson Espérate Que vaya solo, loco No lo dejamos, eso Murieron o qué? No lo monté, loco Ok, ok, I'm just like Curious Hay que adelantar Hay que adelantar mucho Vámonos por aquí, vámonos por aquí Sin arma, sin arma, sin arma Sin arma, Orson Coño, pero nos han jodido Con el círculo, compadre Nos va a matar, nos va a matar Dale para adelante sin arma ¿Cómo que nos va a matar? Nos va a matar Quedan 12 segundos, loco No, estamos ahí Nos va a matar, está loco Yo creo que hay gente Hay que meterse a esas casas Pero volar Mira ahí arriba, ahí arriba Hay gente, Orson No, no, no Abre esa cortina Vámonos, vámonos, vámonos Sin arma, sin arma Los Shade Deja ver Y quítese Quítese esa vaina Métete, métete Aquí, aquí mismo Métete aquí Cuidado con la ventana Allá atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Quítese de aquí Ven, ven, ven Abre que se va para la calle Ven, ven Ven para acá Ven para acá Y quita Quita la gaveta Cierra ahí Cubre ahí Cubre ese pasillo Dale Cúbreme Hay que moverse Hay que moverse Venga, vámonos ahora Vámonos ahora Venga Ven para acá Ven para acá Te cubre aquí atrás Mira ahí adelante La montaña Mira la montaña Mira, tenemos uno aquí Tenemos uno aquí Tenemos uno aquí ¡Atríjate, muerto! Remíeme, remíeme De una vez Remíeme, remíeme Vamos para arriba Tenemos que movernos Bueno, murió el que yo maté allí Viene uno Viene uno, viene uno por aquí Por aquí, por aquí Viene uno, viene uno Cubre ahí Cubre ahí Me tiró la gana abajo Cuidado Tenemos que movernos Vamos Hay que matarlo Aguanta, aguanta, aguanta Ya te aviso Está ahí, está ahí Está ahí Cubre ahí, cubre ahí Ven, ven, ven Cubre ahí Diez segundos Diez segundos Diez segundos Lo veo, lo veo, está aquí Hei, eran dos Papu, eran dos Me dejaste solo, hermano Me dejaste solo, marica. Papi, yo hice lo que pude. Disculpame, había tres. Me mataron. Maté diez, pero loco, tú estás. Había un rebú ahí, ¿sí? Qué bien le echaba, ¿sí? Tú viste como yo estaba loco, parecía Ramos aquí, allí, aquí. No, es que me cayeron los hondos de balazo. Había dos de izquierda y uno por allá contigo. Y en los pasos te volvías loco. Está bueno, está bueno. La Creta, qué partida más, cabrón. De verdad partida. Todo el mundo al final estaba vivo, loco. Dieciséis gente en el último ciclo. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Gracias.